Bueno, 22 horas con 22 minutos, estamos en comunicación con el intendente de la localidad del Arañado, intendente reelecto, el contador Jorge Arroyo. Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, realmente, tarde-noche ya, viste que empezamos un día, mañanita, tarde-noche ya, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, fue un tanto lento el escrutinio en función de que por ahí la gente puso varias opciones en su forma de votar. Bueno, por eso demoró un poquito, pero bueno, muy contento, muy contento por el respaldo que hemos recibido de la gente para llevar adelante una nueva gestión, un nuevo desafío, con las mismas ganas, con toda la experiencia de todos estos años, y bueno, esperando poder llevar adelante todos los proyectos que tenemos previstos para nuestra localidad. Sí, escuchá, me parece que le di un mensaje que creo que lo pusiste por las redes sociales, que hablan de seguir en la línea de lo que está bien, de sumar nuevas cosas, de rever, pero bueno, con la convicción de seguir adelante. Estuvo muy lindo el mensaje, ¿no? ¿Qué pusieron? La verdad que sí, en realidad siempre nosotros lo que le pedimos a la gente es que nos tengan confianza y que le ofrecemos a cambio todo nuestro trabajo. Nunca nos dijimos que somos mejores ni peores que ninguno, simplemente ofrecemos toda nuestra exposición para estar al servicio de la gente, y lógicamente que se cometen errores, hay cosas que corregir. Creo que hemos hecho mucho en todos estos años de gobierno. Nuestro pueblo va a cumplir 108 años. Desde la gestión de mi padre, sumada a la mía, bueno, nuestra localidad no tenía agua potable, hoy tiene agua potable, no tenía agua natural, hoy tiene agua natural, no tenía cordón cuneta, tiene cordón cuneta, no tenía pavimento, tiene pavimenta, no tenía estación terminal, tiene estación terminal, no tenía natatorio, hoy tiene un natatorio, no teníamos un colegio secundario, hoy tiene un colegio secundario. Son muchas, el salón del centro de jubilados, más de alrededor de 300 viviendas, son muchas las obras, no obstante, siempre quedan cosas por hacer, y bueno, son los nuevos desafíos que nos hemos decidido asumir, con la gente que nos viene acompañando, y todo un grupo de gente nueva, que la verdad que en esta campaña le han puesto muchísima fuerza, muchísimas ganas, y seguramente van a ser uno de los pilares para poder realizar una buena gestión en estos próximos cuatro años. Sí, está muy bueno, viste, que siempre se necesita del equipo comprometido, y bueno, yo lo veo que lo tenés vos, yo los veo siempre en acción en la fiesta, otra fiesta provincial, nueva fiesta nacional de la tradición, así que imagínate. Sí, la verdad que muy contentos por esta situación, se nos da una situación atípica este año, la verdad que haber adelantado las elecciones nos generó tener que acelerar un montón de cosas, y bueno, tenemos la grata noticia de que la fiesta, el proyecto de ley para que la fiesta sea nacional, tiene medio de sanción, ya pasó al Senado, con expectativa de que salga antes del 24 y 25 de mayo, si no sale, bueno, de todas maneras, es un proyecto que tiene la aprobación unánime de todos los bloques, así que no va a tener dificultades para que sea fiesta nacional, pero ya desde mañana comenzará a trabajar, porque el próximo fin de semana ya tenemos el Baile de Reina, y bueno, y a la semana siguiente ya el fogón de la tradición y la ginequeada. Y bueno, te adelanto además que, como le decía hace un ratito a la gente que nos estaba acompañando, hemos tenido la dificultad, días pasados, de sufrir una inundación aquí en Barrio Preusi, nos visitó el gobierno de la provincia con el Ministerio de Desarrollo Social, haciendo el reglamento de los daños que sufrió la gente, y como el gobierno provincial viene cumpliendo y cumple en esta ocasión mañana, a partir de las 10 de la mañana, van a estar acá entregando una ayuda económica a todos los damnificados que tuvieron problemas con las inundaciones que sufrimos en Venezuela. Ah, muy bien eso, ¿no? Muy bueno, está muy bueno también, porque viste que hay gente que tiene poco y para colmo con estas situaciones pierde mucho. La gente tuvo una situación desagradable, la verdad que a nadie le gusta, es un barrio al cual queremos mucho, le estamos tratando de hacerle cosas, obras de infraestructura para mejorarlo, lógicamente lleva su tiempo, hoy la situación que vive el país torna complicado por ahí el avance de las obras o al ritmo de que uno esperaría o tenía previsto. Pero bueno, lo importante es que el gobierno nos visitó, asumió un compromiso y lo está cumpliendo con la celeridad del caso. Así es. Jorge, ¿cómo fue el resultado de la elección? ¿Tenés los datos? El último dato que tengo, creo que es correcto, son 1.088 votos, acá va a 5 por Córdoba y 345 la UCR. Ese dato es para entender. Eso es para entender. Hemos notado lo que nos dicen los fiscales, muchos errores en el voto, entendemos que hubo equivocación de la gente, son alrededor de 140, entre 140 y 150 votos que tenían únicamente el voto de gobernador, que le erraron en el casillero, claro, sí, no en el casillero de la foto, del gobernador, no el de la izquierda, el otro lado. Nosotros entendemos que la gente quiso votar lista completa, con lo cual hubiéramos pasado los 1.200 votos haciendo una elección histórica. Ah, mira, Alicia me decía, Jochi, Gualdoni, que también fue reelecto, ¿viste? Que hicieron más o menos la misma lectura, también hubo un problemita ahí. ¿Viste que es nuevo esto de la lista única? Y trae sus problemas, ¿eh? Nosotros, la visita a cada domicilio intentábamos explicarlo, de todas maneras, hay gente que por allí no le da la importancia suficiente y cuando llega allí a la mesa se encuentra con una cosa nueva y bueno, en poquito tiempo tiene que tomar una decisión sin tenerla prevista y suponemos que se dé a eso los errores que se cometieron. ¿Para gobernador fueron resultados parecidos? Para gobernador un poquito más, por eso te decía, en cada mesa había entre 10 y 15 o algunos votos más que entendemos que la gente intentó votar lista completa y votaba únicamente gobernador y el resto era todo voto en blanco. Perfecto, muy bien. Bueno, Jorge, hablaste con tu papá, ¿cómo ha sido? ¿Qué has hecho desde que te enteraste que fuiste reelecto? La verdad que sí, una emoción muy grande. Sí. Bueno, son tantos años, él es un viejo luchador de la política a pesar de su edad y de su ceguera, la verdad que lo vive de una forma muy intensa y bueno, eso ha sido su pasión a lo largo de su vida que nos ha transmitido a nosotros y bueno, nosotros por allí hemos tenido la suerte de aceptar todo lo que él ha sembrado a su largo de su vida política. Para el peronismo cordobés, también en un espacio más amplio, pero bueno, que la columna vertebral es el peronismo cordobés también, o el antiguo Unión por Córdoba, ustedes que vienen de la UCD, que triunfo a nivel provincial, yo no recuerdo un triunfo así. No, mira, no tengo la cifra, no he visto, pero sí, veía los datos preliminares que realmente muy contundente, se preveía que iba a ser una elección importante y que también eso iba a ayudar a la elección de Llauera, creo que sí, que ha sido electo Llauera, ¿no es cierto? Sí, Llauera electo, pero mirá, yo creo que el 45% de los votos obtuvo Llauera, o sea, enorme también, sí, sí. Creo que además esto posiciona Córdoba para ser el gran elector de las próximas elecciones nacionales que se vienen en los meses que siguen, bueno, esperemos encontrar la madurez suficiente para seguir trabajando en estos momentos de crisis, en ver cómo ayudamos a solucionar los problemas que tienen los vecinos en cada una de su localidad. Yo creo que vos, como una persona con tanta experiencia, gestión y política, das en la tecla, ¿no? En momentos difíciles, porque Córdoba también ha pasado momentos difíciles y los está pasando, la respuesta de Schiaretti, de todo su equipo, entre ellos, todos ustedes, los intendentes que están formando parte de este espacio, ha sido muy bien recibida por la gente, porque, bueno, inclusive han aumentado en caudal de votos. Y, bueno, yo creo que va a ser un posicionamiento interesante para lo que pase a nivel nacional, porque, a ver, al mismo Negri, viste que en los últimos días vino Mario Eugenia Vidal, estuvo Lirita Carrió, bueno, que mejor ni acordarse que estuvo por Córdoba y con todos estos apoyos que he recibido y, bueno, imagínate cómo ha sido el resultado de la elección. Exacto. Bueno, yo, a mí me parece que, como vos decís, Córdoba va a ser un referente importante para lo que suceda, pero, bueno, espero que todos los dirigentes políticos encontremos la madurez suficiente que no pensemos en que el crecimiento de uno tenga que ser en base a la crítica de los demás, sino que sea en base a propuestas. El país ya, me parece, que requiere que empecemos a debatir cómo solucionemos los problemas que estamos sufriendo a diario. La verdad que los intendentes que somos el primer contacto de la gente vemos con mucha preocupación lo que sucede, cómo abordamos el tema de educación, nosotros que dependemos mucho de la zona agropecuaria, cómo la tecnología va reemplazando la mano de obra, bueno, cómo vamos, no sé, hay muchos, hay muchos temas para poder empezar a debatir y a solucionar sin tener que pelearnos, seguramente con los pensamientos, cada uno defendiendo su pensamiento, pero tratando de buscar soluciones a mediano y a largo plazo. Así es. Bueno, Jorge, felicitaciones a vos, a tu equipo, felicitaciones a la gente que ha estado trabajando mucho también desde este espacio de Hacemos por Córdoba en el Arañado y bueno, y un saludo muy especial a tu papá, así que estará muy contento con este triunfo a nivel, no solo local, porque bueno, es un triunfo que él seguramente lo esperaba, sino a nivel provincial. Exactamente, sí, la verdad que muy contento y bueno, esta confianza que nos da nuevamente la gente aquí en nuestra localidad y en la provincia al gobernador va a hacer que regoblemos de esfuerzo y que sigamos trabajando juntos para seguir avanzando en cada localidad y en la provincia. Bueno, y a partir de mañana a full con la fiesta, ¿eh? Sí, como te decía, temprano organizando lo que va a ser la entrega de la ayuda a los damnificados por las inundaciones y bueno, y empezar a trabajar, coordinar todo el aspecto publicitario para lo que ya se viene que ya estamos comenzando a partir del próximo viernes. Muy bien, tenemos que hablarte, después te voy a hablar durante la semana a ver si podemos estar nosotros también ahí haciendo la cobertura como hacemos todos los años disfrutando de esta fiesta que es la fiesta más linda que tiene la región. Seguramente van a estar como todos los años porque la verdad que estamos muy conformes con el trabajo que ustedes realizan promocionando nuestra fiesta. Y a lo mejor escucha, tenés a los, alguno de los, de los candidatos tanto sea, bueno, ni hablar, si puede venir Esquiareti o puede estar Manuel Calvo. Siempre es importante que alguna autoridad nos visite eso jerarquiza la fiesta y nos brinda la posibilidad de que cada vez que alguien nos visita alguna ayuda traen a la localidad que siempre es bienvenida. Así es. Bueno, un abrazo Jorge y felicitaciones nuevamente. Estamos, gracias Andrés, muchas gracias, hasta luego. Bueno, la palabra del intendente reelecto el contador Jorge Arroyo con un triunfo contundente en el arañado reitero el triunfo 1.088 votos para Arroyo 345 votos para la representante de la Unión Cívica Radical Silvia Puceto.